Es un gusto estar acá, así puedo contar la tarea en la que estamos abocados desde que asumí, fines del mes de diciembre del año pasado, y desde entonces estamos 24-7 en la función para organizar la subsecretaría a mi cargo y para tomar contacto con las necesidades del Chaco, sobre todo en la cuestión ambiental. Como vos sabés, la cuestión ambiental es una dimensión transversal, o sea que todos los aspectos de la vida cotidiana de los chaqueños y del gobierno tienen que ver con la cuestión ambiental. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con las otras áreas. El mundo en este momento atraviesa una crisis ambiental que podríamos sintetizarla en tres grandes campos. Uno de ellos es el del calentamiento global, el otro el de la contaminación y por último el de la pérdida de biodiversidad. Y en ese sentido estamos trabajando en estas tres dimensiones que están vinculadas entre sí, pero que hacen a garantizar una mejor calidad de vida. Así que estamos, en principio, como recién lo hablábamos fuera de cámara, estamos trabajando en fomentar todos los que sean aportes privados que puedan contribuir con una mejora de las actividades antrópicas, o sea, de toda la actividad industrial y la actividad que hace el hombre para satisfacer necesidades y que esta actividad sea lo menos lesiva posible. Por ejemplo, todas aquellas actividades que están vinculadas a las energías renovables que disminuyen el efecto invierno, entonces son, por ejemplo, hace poco el señor gobernador estuvo presentando un proyecto que ya está en marcha en Pampa del Infierno, que realmente es un aporte importantísimo. Otros aportes también que estuvimos trabajando es una propuesta de una empresa de generar el reciclado de los neumáticos en toda la provincia. Y, en fin, hay varios sectores que están interesados en colaborar con el gobierno y el gobierno tiene que dar un marco institucional para que esto se lleve adelante y podamos mejorar nuestra calidad de vida. Por otro lado, estábamos trabajando fuertemente en lo que es la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad es la riqueza de todas aquellas integrantes del ecosistema que hacen que el sistema sea saludable. Entonces, fíjate, el calentamiento global hace que se pierda biodiversidad. Entonces, está todo vinculado y tenemos que fortalecer aquellos ecosistemas que permiten que esto no se vaya perdiendo. En ese sentido, estamos trabajando en proteger humedales, en crear áreas de protección para que no haya tanta contaminación y tanto impacto. Y, por otro lado, en último lugar, estamos trabajando también en lo que es la contaminación. Estamos trabajando con las distintas municipalidades para darle soporte técnico desde la subsecretaría, ayudarlos en lo que podamos con nuestros equipos para empezar a organizar todo lo que sea GIRSU, o sea, la gestión integral de residuos. En fin, todas estas cuestiones que son muy amplias y que competen a toda la provincia y es en lo que toda la subsecretaría que está a mi cargo está abocada trabajando. Y, por otro lado, tenemos el tema de la gestión, que en sí misma también nos presupone una reordenación, aplicar la ciencia para que nuestra gestión, para que la parte administrativa sea eficiente, para que la gente que tenemos en la subsecretaría, que realmente me encontré con gente muy capacitada, pero que necesitamos dar una vuelta de tuerca para que podamos sacarle el jugo a toda esa capacitación, a toda esa gente que tenemos, capacitarla para mejorar y para poder brindar a la sociedad un mejor servicio desde el Estado. Subsecretario, nos hablaba de lo que está ocurriendo en el mapa del infierno. La verdad que es impresionante. Creo que es el tercero más grande de la Argentina, es lo que tenían estimado. ¿Cómo va a significar y cuál va a ser también el resultado importante en la provincia? Bueno, esto está en curso, ¿no es cierto? El desafío que tenemos todos es aprender a que nuestras actitudes tienen un impacto en el ambiente y, en principio, cuál es la energía que ocupamos. Si tenemos en cuenta y tomamos conciencia de que las energías no renovables o de uso fósiles son muy perjudiciales, tenemos que tender a empezar a usar energías renovables, como son, en este caso, la fotovoltaica o como son, por ejemplo, los biodigestores o como es la energía eólica. Y, bueno, ahora este proyecto está en marcha, es uno de los más grandes. Estamos hablando de, en principio, unos 220.000 paneles solares que van a brindar un flujo de energía importantísimo para ir de a poco sustituyendo las energías de origen no renovable. Otro de los puntos que nos decías, los neumáticos no reutilizables. ¿Cómo funciona esta...? Porque estuvieron reunidos con referentes de una de las empresas que está trabajando en esto. Sí, fíjate qué importante que es poder trabajar coordinadamente, porque es un problema que tienen todos los municipios, de los 70 municipios que tiene la provincia, posiblemente una de las causas de mayor infección en caso de dengue o lo que fuere son los neumáticos que están por ahí tirados y no se sabe cómo reutilizarlos y su disposición no puede ser tomada a la ligera. Tenemos, gracias a Dios, propuestas concretas de grupos empresarios santafesinos que ya han tenido un primer acercamiento a las municipalidades hace un tiempo pero no pudo institucionalizarse y ahora vamos a darle el marco institucional necesario para que el gobierno los apoye y para que los municipios nos organicemos para poder establecer centros de acopio transitorio en toda la provincia y que reciban estos neumáticos y que luego puedan ser reciclados para otros fines industriales, que es lo que de alguna manera se viene hablando de la economía circular, uno de los pilares del ambientalismo moderno, o sea, poder usar aquellos elementos que la industria necesita y luego de ser usados poder ser reciclados y destinados a un nuevo uso. En este caso los neumáticos van a ser procesados y van a poder ser utilizados para otros fines industriales, con el plus de que las municipalidades van a poder recibir un beneficio en base a lo que se llama la ley de responsabilidad extendida. ¿Qué quiere decir esto? Que los fabricantes de los neumáticos se comprometen en colaborar con este proyecto y van a beneficiar a las municipalidades. El proyecto concretamente consiste en establecer 5 centros de acopio transitorio en la provincia que van a recibir los neumáticos y la empresa se va a encargar de costear la recolección de estos neumáticos, traerlos a resistencia en un predio que ya estamos organizando para que pueda funcionar dentro del parque industrial de Vilelas y eso luego procesado va a ser llevado a la planta de Santa Fe, que además va a brindar trabajo a los chaqueños, va a movilizar la economía y va a cuidar el ambiente por sobre todo. Así que estos son algunos de los proyectos. Estamos en otros proyectos también en la educación ambiental, tenemos proyectos para empezar a trabajar con el Ministerio de Educación y con distintas áreas protegidas y centros de rescate de animales que están deseosos de poder contribuir enseñando y prestando sus instituciones, por ejemplo, para fortalecer la educación ambiental, que es otro de los pilares importantes del cuidado del medio ambiente. Subsecretario, se puede ver, ¿no? Esto de la educación ambiental, lo importante que es por los basurales que se generan, que los propios vecinos lo generan quizá en algunos casos, por falta de esto, de educación ambiental. Claro, el tema de los residuos es muy complejo porque tenemos, por un lado, responsabilidad del Estado en brindar los medios necesarios para poder hacer una gestión adecuada, pero también los generadores. O sea, nosotros mismos tenemos que aprender que son nuestros hábitos lo que generan y producen los residuos. Por eso tenemos que aprender a tener cada vez menos residuos. Los hábitos de compra y de comercialización son importantísimos. Y también aprender a cuál es nuestra actitud social, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, cómo cuidamos nuestro medio ambiente. O sea que hay una tarea muy...